Señor ministro de la infraestructura, William Camargo, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la mesa, buenos días a los oyentes. Ministro, al quedar el presupuesto abierto, los recaudos por valorización ¿obligatoriamente se invierten en infraestructura nueva o para respaldar los compromisos de los concesionarios? Pues digamos que lo que esperamos con el recaudo que ya estamos empezando a activar hay un equipo ya trabajando en eso, es que se pueda incluir ese mecanismo tanto para obras nuevas como en una revisión para obras existentes en la práctica la ley 105 no limita que el instrumento se pueda utilizar para obras en curso, para obras nuevas. Pero, ¿para dónde va ese recaudo? Digamos que, ¿qué es lo que inicialmente hemos identificado? Varias de las obras, la mayoría, habitualmente lo que hacen es aumentar el valor de los predios aferentes y uno tiene, digamos, un mecanismo de distribución que podría, por ejemplo, considerar que una parte de ese recaudo se pueda distribuir en las zonas donde se origina la valorización y el resto pueda llevarse a otros predios o a otras zonas, perdón, del país que no han tenido esa inversión porque en la práctica este proceso de construcción de infraestructura que hemos hecho en el país ha concentrado recursos en algunas zonas, ha generado aumento de valor de los predios, conectividad, accesibilidad pero hay zonas que no han tenido ese beneficio y la valorización tiene, digamos, esa posibilidad y poder redistribuir recursos hacia zonas, por ejemplo, en el Chocó, en la Guajira de zonas donde se han presentado altas inversiones y por ende también alta valorización de los predios. Ministro, ustedes contrataron una empresa que se llama Data Tools conocimos un documento que han preparado ellos es un contratista que hizo lo de la valorización del Instituto de Desarrollo Urbano en su administración el documento se contrató directamente la pregunta es las entidades como el INVIAS y la ANI no tienen herramientas tecnológicas que puedan hacer el trabajo de Data Tools ¿Qué fue lo que identificamos? digamos que la experiencia que tenía el INVIAS y las herramientas eran herramientas que se utilizaron hace 10, 12, 14 años y obviamente la capacidad que necesita un instrumento que va a aplicarse prácticamente en todo el país en 44 corredores de la ANI en los corredores del INVIAS implica una capacidad de gestión, de almacenamiento y de actualización de ese software muy alta entonces ¿qué es lo que buscamos justamente con este mecanismo? primero que el Instituto de Vías y la ANI pudieran adquirir ese conocimiento pudieran tener acceso, digamos al manejo de esas herramientas y crear de alguna manera también una capacidad propia en el Estado con base en el conocimiento de estas herramientas esto lo que busca es que justamente las entidades fortalezcan su gestión y crear desarrollos propios que ya estamos nosotros gestionando desde las dos entidades para tener nuestras propias herramientas nuestros propios software y en esa medida este primer piloto que se hace bajo un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano nos permite desarrollar esas capacidades ¿Por qué con DataTools no hubo licitación o calificación de proponentes sino se asignó de manera directa? No, 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 Julio nosotros lo que tenemos es un convenio con el IDU que tiene un operador que es el que presta ese servicio y ese proceso obviamente permite que nosotros tengamos ese tipo de herramientas En diciembre en reunión del Ministerio se aprobó el cobro nacional de valorización para más de 10 proyectos de concesión a cargo de la ANI en vías entre otros a partir de este mayo quisiera preguntarle sobre cómo va a operar ese cobro nacional de valorización a partir de mayo Bueno, digamos que nosotros recibimos un decreto varios decretos reglamentarios que ya establecían el mecanismo este mecanismo estuvo por fuera del marco jurídico por una decisión del Consejo de Estado si no fue a la memoria por un tema de método y sistema es decir, no se podía utilizar y estuvo sustraído el ordenamiento durante mucho tiempo lo que hace el mecanismo es activar para cada corredor en particular la posibilidad de empezar la actualización catastral establece digamos un programa de trabajo para primero actualizar los temas del valor de los predios y a partir de allí irriga unas resoluciones de distribución de el valor que se va a distribuir o a irrigar en los predios de la zona de influencia del proyecto este es un proceso que se puede tomar entre 6 y 8 meses implica obviamente para cada corredor una actualización de los valores catastrales muchos de ellos están obviamente desactualizados inclusive hemos encontrado avalúos catastrales recientes pero que no reconocen los valores de mercado de varios predios inclusive en las mismas zonas y parte de la tarea es esa a partir de allí viene una información a los usuarios esto se hace a la base de un tema que se llama capacidad de pago la capacidad de pago lo que discrimina es el menor valor entre 3 componentes para distribuir la valorización es un tema digamos muy técnico al cual tenemos que hacer nosotros la pedagogía suficiente ya la hemos empezado a hacer y que permite distribuir el valor total o parcial de las obras en la zona de influencia para recaudar parte de esa riqueza que ha generado el aumento de valor justamente en esos predios ministro el ex ministro Juan Camilo Restrepo hizo algunos reparos al sistema de cobro por valorización que usted nos está pues hablando y planteando él plantea también que se estaría buscando desde el gobierno reemplazar el tema de los cobros de peajes con este nuevo cobro de valorización y que esto generaría ciertas incertidumbres sobre el sistema concesionario del país ¿qué es cierto hay sobre eso? bueno lo primero como le indiqué ayer al ministro al ex ministro Juan Camilo muy amablemente es que hay tres fuentes para financiar la infraestructura en el país los recursos propios de la nación puestos en el presupuesto o en vigencias futuras la valorización y los peajes la valorización no se había utilizado y eso obviamente genera unas distorsiones en el cobro de las obras ahí tenemos ejemplos Bogotá Villavicencio por ejemplo que es una iniciativa privada que carga principalmente o totalmente el valor de una parte de las obras bueno la totalidad de las obras en ese recaudo y eso tiene unos aumentos de peaje de la que muchos colombianos se han expresado hay otros corredores Bucaramanga Barranca Yondo por ejemplo que no han permitido la activación de esos peajes justamente porque el valor y su incremento no lo asocia completamente no lo puede asimilar la comunidad y a pesar de que utilizamos tarifas diferenciales no se logra poner en funcionamiento ese mecanismo y eso inmediatamente disminuye el ingreso que las concesiones o los proyectos van a tener lo que estamos buscando es una combinación de estos instrumentos que nos permita a vida cuenta que hoy en día tenemos varios peajes en concesiones que justamente por ese aumento no se han podido poner en operación encontrar un cierre financiero tranquilizador disminuir las tensiones con las comunidades y encontrar obviamente o mejor aplicar la herramienta que desde la ley 105 se estableció entonces ese mecanismo nos permitiría por ejemplo disminuir el aumento del peaje el IPC no se recoja siempre hay que tener en cuenta que la operación y mantenimiento se cubre con una parte del peaje pero aquí hay una distribución en la que en algunos casos el peaje asume construcción y mantenimiento y el valor de ese recaudo en algunos casos está aumentando entre 150 y 250 por ciento el valor de peajes históricos y las comunidades frente a eso han expresado reparos han bloqueado las carreteras y nos han limitado utilizar un instrumento que para nosotros es vital para hacer la infraestructura que es el de las concesiones sí pero señor ministro aquí con todo respeto los privados están muy nerviosos de los bandazos que ha dado el gobierno nacional en materia de infraestructura vimos lo que pasó cuando congelaron el precio de los peajes vimos lo que se generó con el decreto de liquidación del presupuesto que finalmente fue corregido y así todos los días hay anuncios nuevos bandazos del gobierno en materia de infraestructura y mientras tanto la cifra en el último informe del DANE pues está absolutamente desplomada ministro no llegó la hora pues de tranquilizar a los privados y tener unos unas normas que den seguridad jurídica quienes decían invertir en infraestructura pues lo primero que hay que señalar es que el desplome tiene que ver justamente con que no hay una posibilidad de inversión tan alta en infraestructura como la teníamos en el pasado porque el gobierno ha tenido que invertir recursos en pagar diferenciales de recaudo en congelar vigencias futuras de proyectos que no han iniciado en pagar por ejemplo el fondo de estabilización de combustibles y en esa práctica las obras que son efectivamente el dinamizador de la economía no tienen la caja suficiente para desarrollarse en la proporción que históricamente estábamos acostumbrados para que eso pase hay que tener una conversación responsable frente a la disposición de los recursos que actualmente podemos asignar a obras y nosotros hemos como Estado honrado los compromisos frente a los pagos que hemos venido haciendo el año pasado solamente para que tengan un ejemplo pagamos 2.4 billones de pesos del diferencial de recaudo y este año están previstos 3.5 billones que tienen que pagarse a los concesionarios a quien siempre se les honran sus compromisos y que además tienen los mecanismos del contrato para impugnar los pagos de exigir sus pagos tenemos en este momento tribunales por 10 millones de pesos y cuando hay diferencias con ellos hay los mecanismos de resolución de conflictos al interior de los contratos y los tribunales a los cuales nosotros como Estado debemos plegar ministro ante las respuestas que usted nos está entregando entonces se podría decir que el segundo incremento que se tiene que hacer sobre el precio de los peajes y que corresponde al IPC de 2023 pues aún no estarían firme podría ser que no se haga más que no hacer estamos buscando mecanismos para buscar para honrar ese compromiso uno es el incremento y el otro es un mecanismo alterno que permita que ese recurso efectivamente se incorpore eso en la práctica en concesiones a 25 o 30 años tiene diferentes formas de moldearse pero lo que sí es claro es que no podemos seguir en términos de sostenibilidad administrando unas concesiones que están operando en promedio con el 60% de recaudo en algunos casos con el 35% de recaudo esperado y girando presupuesto de todos los colombianos para pagar operación y mantenimiento que debía estar cubierto por vehículos que hoy en día por diferentes circunstancias demoras en las obras problemas en las licencias ambientales situaciones asociadas a consultas previas problemas constructivos y tribunales de admitramento que nos limitan avanzar en las obras debían ser cubiertos por tráfico que hoy en día no está pasando por allí y eso en última vez es como si todos los colombianos pagamos los peajes alguien en la Guajira está pagando peajes en la calera alguien en la Guajira está pagando peajes en Bogotá Villavicencio perdón en corredores como Bogotá Caramanga Villondo si le están utilizando esa infraestructura señor ministro hablando de este tema de las concesiones hace un mes creo que precisamente hace un mes se anunció que por fin después de siete meses de interinidad se iba a nombrar a Francisco Ospina como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de la ANI sin embargo ha pasado un mes ¿qué pasó? ¿llega o no llega el señor Ospina? si nosotros tenemos ahí unos temas se llama cuota de género es una cosa una situación que en el estado impone unos porcentajes de hombres y mujeres en cargos de gobierno y eso implica pues que exista esa posibilidad para hacer la incorporación nosotros inclusive el presidente ya tuvo una reunión con el capitán Ospina él tiene digamos una experiencia tranquilizadora y estamos nosotros en ese proceso que ya se surtió digamos completamente y estamos a la espera de una disposición de la Comisión de Servicio Civil para una certificación de equidad de género de cuota de género se llama la palabra pero esa certificación de la Comisión ¿hace cuánto se pidió? porque es que yo recuerdo que ese argumento lo escuchamos hace un mes más o menos aquí en la W sobre ese punto particular que podría estar embolatando la llegada del capitán Ospina a la ANI ¿cuánto tiempo se demora la Comisión en entregar un certificado ministro? no, no más que la Comisión entregar un certificado es que exista esa condición en las agencias del Estado ellos tienen digamos una estadística permite la palabra de cuántas personas hombres perdón cuántos hombres cuántas mujeres hay en cargos del nivel nacional y tiene que existir un porcentaje y pues no ha habido digamos movimientos frente a eso y eso tiene un mecanismo nosotros obviamente entregamos la documentación y estamos muy atentos para que eso se formalice porque créanme para mí tampoco es algo yo tengo que estar prácticamente al frente de todas las entidades y en la ANI pues justamente porque ven tengo que estar mucho más pendiente de temas que a veces en el día a día se le pasan a uno y pueden agarrar algunos riesgos para la gestión propia de la misma entidad y del sector señor ministro ahora hablemos del tema del metro de Bogotá finalmente se conoció el famoso informe de la sociedad de ingenieros de la sociedad colombiana de ingenieros y el propio vocero de esa sociedad dijo que si era un informe académico y que en ningún caso era un insumo para tomar una decisión final ministro el gobierno va a insistir en cambiar el trazado de la primera línea del metro de Bogotá tal y como fue contratada bueno dos temas que son importantes primero nosotros a nosotros como ministerio porque el tema inclusive surgió desde hace ya ocho, nueve, diez meses tal vez en el comité sectorial no han sido presentados los resultados finales lo que entiendo que se presentó en la comisión accidental es justamente una información sobre los resultados de la metodología para corredores cerrios y su priorización en el país esa información pues como todos los documentos técnicos que van a ser objeto de resoluciones por parte de entidades del estado tiene que estar entregada en completitud tiene que estar verificada tiene que estar casi que a prueba de errores y eso entiendo es parte de lo que la ANI está desarrollando lo segundo que es importante también señalar es que uno no contrata una entidad como la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que le extienda un concepto académico los documentos e insumos que contratan las entidades del estado tienen un carácter de información pública y adicionalmente deben tener el rigor de los estudios previos con los que se contrataron y hasta donde la ayuda a la memoria lo que se contrató fue una asesoría para definir unas metodologías y hacer unos pilotos con la información que en su momento la Sociedad Colombiana recabó esta información pues fue divulgada yo realmente no entré en su momento a precisarlo porque no me corresponde hacerlo pero mal haría ningún documento que pague el estado tiene una connotación académica son análisis técnicos que hacen recomendaciones y lo que las entidades determinan hacer con ello es justamente lo que permite los resultados discusiones técnicas discusiones robustas sobre temas que no son menores en la inversión y que tienen obviamente implicaciones tanto en contratos nuevos como en contratos existentes eso es lo que a la fecha nosotros desde el ministerio hemos planteado estamos a la espera que la ANI reciba sus documentos finales nos los entregue y hacer la divulgación correspondiente de todos los contenidos porque lo que se presentó allí fue en términos de la metodología pero en el interior hasta me da la memoria y alcance a conocer son alrededor de 5 o 6 documentos de alrededor de 3.500 folios con tablas en esos técnicos que nosotros esperamos recibir evaluar y sobre eso como lo planteamos en su momento con el alcalde Galán y el presidente en una reunión que tuvimos en el palacio poder entregarles a ellos la información y a toda la opinión pública para que exista ilustración suficiente sobre la metodología y lo que allí se identificó por parte de los análisis específicos que se hicieron señor ministro quiero terminar haciéndole un reconocimiento a una funcionaria muy valiente que tiene este gobierno la señora superintendente de transporte esa superintendente tomó una decisión que nadie se había atrevido a tomar es decirle a las aerolíneas que no pueden cambiar sus precios por cuenta para comenzar porque tengo entendido que esto va a avanzar por cuenta de un desastre natural cada rato hay un bloqueo en una carretera o un derrumbe o un accidente de un camión en fin y la aerolínea inmediatamente no voy a dar los nombres de las aerolíneas inmediatamente multiplican por el valor que quieran el precio de los pasajes y hay personas que tienen urgencias que tienen emergencias que tienen trabajo que tienen médicos que tienen familiares enfermos bueno en fin lo que le pasa a cualquier persona y le toca adaptarse a la nueva tarifa que hizo su superintendente dijo que cuando se presenta una situación de estas por ahora vamos en temas de fuerza mayor de la naturaleza por ejemplo la aerolínea tiene que mantener el precio que está publicado el día anterior obviamente cayeron rayos y centellas desde ese paraguas que es la IATA que es como la FIFA que consideran que ellos tienen una libertad tarifaria independientemente de las circunstancias ¿qué tanto aguanta la superintendencia? usted como ministro el gobierno de Colombia la presión que van a recibir de la organización de aerolíneas internacionales para frenar esa decisión pues Julio digamos que un poco lo que busca esa medida que fue inclusive una discusión que en su momento tuvimos también con la de los civil y con la autoridad de la UCI a raíz si no me fue a la memoria del último evento que tuvimos en Chocó y de la queja de algunos de los usuarios inclusive la misma gobernadora es establecer algún mecanismo que permita una modulación de ese costo allí hay unos elementos que hay que considerar habitualmente cuando estas situaciones suceden la primera intención de cualquier persona que tenga algún familiar o alguna situación que motive un viaje es pedir un viaje ese mismo día eso tiene unos costos diferentes hacia el viaje de por grado lo que buscamos es justamente establecer un valor que hasta donde mayor memoria se planteó correspondiera o a históricos al último día para justamente habilitar una especie de franja de precio para esas contingentes este es un mecanismo que se puso en consideración en resoluciones la misma aerosírica también lo promovió y pues lo que buscamos es también un ejercicio de llamémoslo así solidaridad cuando estos eventos se presentan aquí hay una realidad que también tenemos que administrar como Estado y es que no tenemos el suficiente número de vuelos y aerolíneas en ciertas zonas del país y eso limita la oferta y hay una condición de mercado alrededor de eso pero obviamente hay que tener también en cuenta una condición sobreviniente por desastres que esperamos también las aerolíneas nos ayuden a modular porque en la práctica hay una queja recurrente a pesar de que las franjas en las que se mueven los valores de esos tiquetes se están monitoreando algunos usuarios han aducido se presta para bus esperamos que esa medida se empiece a monitorear tengamos sobre eso pues una estadística que nos permita evidenciar si efectivamente hay un daño les vivo a las aerolíneas si efectivamente les genera una situación económicamente insalvable pero lo que sí es una realidad es que cuando estos eventos se presentan hay una frecuente queja de los usuarios de que los costos de los pasajes se aumentan a pesar de las medidas que implementamos de puentes aéreos de aumento de frecuencias etcétera y pues es un tema que va a seguir en discusión y en observación ministro Camargo gracias por su tiempo disculpe lo extensa la entrevista teníamos varios temas y quedamos muy atentos entonces a lo que vaya a pasar con toda esa revolución en valorización en peajes que seguramente va a retribuir en mejor inversión en la infraestructura ha sido usted muy amable ministro gracias Julio y la disculpa es mía por lo extenso de mi explicación sobre los temas buen día y muchas gracias y la disculpa